Estamos en mi canal, si como ven, hoy vamos a reaccionar a los videos más populares Tengo 39 suscriptores, 50 videos, padre mía No está tan mal Vamos acá en show, vamos a ver cuáles son los populares 59, no está nada mal Yo pensé que este video no iba a llegar tanto 62 No sé qué es ahí, pero me miré lo que se me dejó 11 Ahí sí está un poco bajo O 12 Tengo ganas de hacer ese video, pero otra vez en mi otro canal 6 No está nada mal 11 Ese no, creo que lo saqué Hoy voy a hacer el facho Hoy voy a hacer el facho 9 13 ¿Qué es eso? Yo no sé cómo es debido Ese ejercicio llegó a 13 9 9 9 Así es mi Barbie Sí, me parezco a Barbie 6 Esos danle like por ese botoncito Ya 6 Hoy estamos en Escape 7 7 4 No hagas el facho Ya se acerta Y recuerden Suscribirse Porque ya se acerta No me hagas el facho 4 5 Unir al Un sológico 5 Cuatro Cinco Está tocando la mierda Cinco Cinco Me parezco a Vicky Diez de Agosto Diez de Agosto Estos son los populares de Chor Están super No están nada mal Ahora vamos a ver A qué Vídeos Cuáles son los vídeos más famosos Tengo bastante No sé Hoy estamos acá Dos, tres likes Porque muchas veces me No, es horrible Perdón Cuatro Se nos iba a llegar tanto Uno Dos Uno ¡Ey! Que me estoy entrando ¿Uno? Sí, estamos con Natal ¡Hola, mil amores! Hoy estamos en P.K.X. ¡Madre mía! No encuentro nada ¿Qué se anda? Vamos al mundo de Balvin Dos Tres Por fin uno que tiene tres ¡Hola, mil amores! Hoy estamos en uno de los vídeos ¡Cinco! ¡Madre mía! Hola, mis amores! Tengo olvidado Dos Ahí, 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 ya no sé Ahí, puro borré Pero, madre mía Todo lo que tengo Y 39 Suscriptores No es nada más Eso lo he logrado Gracias a ustedes Y esto fue todo por hoy Y ya vieron los vídeos más populares Bye